No fue ayer, pero como se hubiera sido ayer. Volvemos de nuevo con Confirmado la Moncloa. Han sido unos días intensos y lo primero que queremos decir en este tipo, digamos, de tráiler que estamos haciendo, antes de la inauguración el próximo lunes, es agradecer a toda la gente, sobre todo a los Patreons, y a los miles de mensajes que hemos recibido estos días desde mi salida del programa de estado de alarma. Vamos a especificar un par de cosas de principio. La primera y más fundamental, este programa y esta programación va a ser exclusivamente en un formato, digamos, tipo audio. Es decir, lo que queremos, porque hemos detectado, es que la gente lo que quiere es escuchar tranquilamente, pueden escucharlo desde la cama, desde casa, desde donde sea, y el formato YouTube es simplemente por una cuestión de comodidad. Aquí no somos técnicos, aquí no somos más que gente que nos dedicamos a explicar historias. En ese sentido, no quiero dejar las primeras palabras sin citar a Javier Negra y su hermano Pablo, que para mí han sido dos personas encantadoras. Solo tengo palabras de cariño y agradecimiento hacia ellos, y explicar en pocas palabras el motivo de mi salida de estado de alarma, que alguna gente se ha hecho unas, vamos a decirlo así claramente, unas pajas mentales que no parece que tengan mucho que ver con la realidad. Al final, en la vida, las etapas se acaban, vamos a decirlo así de claro. Es decir, no hay ninguna cosa más allá de eso. Sí que es cierto, y lo comento sin ningún tipo de problema, es decir, que también parece, y lo he comentado siempre, incluso en el programa con Javier, una vergüenza a los ataques que sufre Javier y su canal, simplemente por hacer algo tan natural como hablar y explicar historias. Y en ese sentido, no hay más misterio. Es decir, él está aquí y él lo sabe, he hablado con él estos días. Todo es, digamos, transparencia. Mi idea fundamental cuando dejé el programa, y lo voy a decir así de claro, era desaparecer. Lo he comentado más de una vez, que yo estoy aquí de paso. Pero aunque algunos no lo crean, pues casi prácticamente en dos o tres días he recibido más de dos mil mensajes pidiéndome que volviera. Hemos estado comentando el tema con gente, digamos, interna, por llamar de alguna manera, qué podíamos hacer, qué podíamos dejar de hacer. Y finalmente hemos decidido, pues, tirarnos a esta aventura, a esta aventura con los recursos que todo el mundo sabe. Empezamos ayer lanzando un Patreon, que ha funcionado sorprendentemente para mí. Vamos, yo en este mundo no estoy acostumbrado muy bien. Es decir, ya llevamos más de 100 suscriptores. Hemos creado este canal de YouTube, en el cual ya estamos, como pueden ver, en 3.500 antes de cualquier tipo de vídeo. Y las palabras que decía antes las voy a volver a refrendar. Es decir, ha sido un placer estar con Estado Alarma, ha sido un placer estar con Javier y con Pablo, que son las dos personas fundamentales de ese equipo, y ayudarles a crecer. Y todos hemos crecido juntos y ha habido un momento que el tema, pues, se ha parado y hemos tenido que tirar, digamos, por este camino ante la demanda que ha habido. Es cierto también, y no lo voy a negar, este programa de hoy es como una introducción. Es decir, no vamos a hacer ningún tipo de análisis ni nada. Es decir, quien esté pendiente de análisis puede cerrar sin ningún problema, porque va a ser una cosa breve. Es como un tipo de presentación, digamos, donde voy a explicar las cuatro líneas que nos van a guiar en este nuevo programa, en este nuevo canal. Yo entiendo que no todo el mundo va a tener que entenderme, yo entiendo que todo el mundo no va a compartir lo que digo, lo hemos dicho muchas veces, y aquí la única filosofía, que es la misma que tenemos en esta alarma, es decir las cosas, explicar historias, y que la gente acabe decidiendo qué pensar, si tiene más argumentos o menos argumentos. Sí que es cierto, y no lo vamos a negar, que es un formato diferente, en el sentido de que aquí no hay un entrevistador con unas preguntas y unas respuestas, sino es un programa más de análisis. Es lo que vamos a hacer a partir del lunes a la noche. Los recursos, bueno, ya lo hemos comentado, es decir, desde los Patreon, que ya está a disposición de quien quiera, patreon.com barra carlasenric, que hay diversas formas de patrocinar, digamos, este programa, y luego, como no, a partir de los mensajes de Twitter, quien quiera, obviamente, como lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, no vamos a inventar tampoco nada, a quien le apetezca hacerme un regalo, también me lo puede hacer, aquí no vamos a irnos con tonterías en ese estilo, y el canal de YouTube, obviamente, que es algo para mí fundamental, va a ser en total abierto, es decir, toda la información que vamos a dar, todo el análisis, cualquier tipo de cosas, se va a hacer totalmente en abierto, es decir, no vamos a tener prácticamente nada cerrado, vamos a añadir algunos posts, y obviamente cada uno está en la libertad de participar, no participar, escuchar, no escuchar, cerrarlo, no cerrarlo, y obviamente lo que sí vamos a ser inflexibles es en el tema de los ataques, acosos, etcétera, etcétera, que algunos ya llevamos unos cuantos años en esto, y no vamos a, digamos, a poder, digamos, soportarlo de una manera muy educada, vamos a ser asesinos. Dos tipos de reflexiones iniciales para este día, que será un, creemos, muy breve, es decir, será, la primera que, ven por supuesto que va a haber errores, sobre todo la primera semana, en la segunda semana, los medios son los que son, los recursos son los que son, he hecho un curso acelerado de este Patreon, de YouTube, es decir, lo voy a confesar, estoy aquí con un móvil y con una cámara intentando tirar esto adelante, hemos tenido propuestas para colaboración, hemos aceptado la parte, digamos, alguna, pero hemos decidido que mejor ir individualmente, es decir, esto es una cosa que la gente ha solicitado y nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, nadie dude que sobre todo lo que van a encontrar es esfuerzo, es decir, el programa, vamos a empezar el lunes con el 6 diario, hemos querido hoy a hacer esta especificación para explicar un poco el tema de estado de alarma, de Javier, la situación que ha pasado para evitar equívocos y para directamente el lunes poder dedicarnos a la información que es lo que la gente quiere, es decir, estamos buscando algo que sea lo más ameno posible y profesional y vamos a intentar hacerlo de una forma diaria cada noche para poder ponerles al día de las cosas que creemos que hay que analizar, de las cosas que creemos que se deben explicar y de las cosas que creemos son interesantes de saber. Fuera de este análisis diario intentaremos añadir algunos posts en el Patreon como ya hemos hecho estos días y seguramente añadiremos en las próximas semanas algún tipo de entrevistas interesantes fuera, digamos, de horario para quien quiera poder verlas. Estamos trabajando en un formato vamos a hacerlo así claro, casero, estamos trabajando en un formato pensado en vídeo, perdón, en audio, es decir, en formato que la gente pueda escuchar en cualquier momento en cualquier lugar no estamos aquí no van a ver aquí grandes acciones de marketing grandes cosas de estas y no vamos a ir como lo que sería vulgarmente a pelo es decir, aquí retenemos información la vamos procesando y poco a poco vamos a ir digamos transmitiéndola como se ha hecho hasta ahora. El compromiso fundamental no vamos a negarlo es con los Patreon que para eso lo están pagando y obviamente con cualquiera de los oyentes que nos quiera escuchar y que se escuchar sabemos las dificultades del momento y en ese sentido quien quiera participar que participe es totalmente voluntario y no habrá digamos prácticamente creemos en estos momentos porque todos estamos improvisando vamos a negarlo no habrá ninguna sección de momento cerrada. Al final lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho durante todos estos meses recordemos más de 50 60 programas es decir simplemente explicamos historias nosotros somos conscientes de que es una situación muy complicada ahora que hay mucha gente con nervios hay mucha gente que piensa que esto nunca va a acabar hay mucha gente que cree que esto se soluciona desde los extremos algunos somos conscientes de que una de las cosas que no puede existir y no debe existir en esta reflexión inicial queremos dejarla muy clara es pensar que cualquier cambio que se pueda producir en el gobierno actual en el estado incluso en España en su institución deba partir de los extremos algunos creemos que la mayoría de gente somos gente sosegada gente moderada gente que realmente vamos a decirlo con claridad yo preferiría estar ahora viendo la tele saliendo a cenar o lo que sea en vez de estar explicando lo que yo creo o como creo que se deben hacer las cosas pero estamos aquí es decir tenemos ese compromiso llámenle moral ético no sé como quieran llamarle cada uno es decir de esfuerzo de que creamos que podemos hacer las cosas bien pero creemos que la crítica que algunos incluso se potencia es el gobierno que la única crítica al gobierno tenga que venir de los extremos no nos parece adecuado y en ese sentido nos gusta un poco tirar un camino diferente es decir tirar un camino de la conversación del análisis de la reflexión de que no la gente es mala por sí es decir nadie piense que aquí vamos a llamar con todo el respeto ni rojos ni coletas ni cosas de estas aquí vamos a analizar lo que se hace lo que se dice y luego cada uno que saque sus consecuencias si uno luego de lo que explicamos quiere llamar a uno rojos asesinos que los llame si uno quiere llamar a uno fascistas de extrema derecha que los llame pero desde aquí ese tipo de frases ese tipo de mensajes no vamos a hacerlo es decir creemos que no es el lugar adecuado creemos que lo que necesita en este momento el país es una reflexión sosegada es una reflexión de análisis y es un intento de todos de intentar explicar las cosas nosotros al final lo que hacemos es explicar historias no lo vamos a negar y la gente las historias las puede interpretar de muchas maneras algunos les van a gustar más otros les van a gustar menos pero al final la reflexión va a ser esa es decir cada día vamos a intentar porque esto no es un trabajo fácil la gente que no se piense que esto es ponerse aquí delante de un micrófono y explicar durante 20 minutos media hora 40 minutos apelo sin guión prácticamente con cuatro apuntes explicar cosas que aún no le salen de la imaginación no señores esto es un trabajo de muchas horas previas de mucha documentación de estar prácticamente pendiente cada día de todo lo que pasa y en ese sentido nuestro compromiso va a ser ese que el esfuerzo el día a día nadie va a poder decir que no se va a hacer vamos a saltar seguramente las próximas semanas es un tema incluso diríamos técnico de youtube es decir hacerlo en directo es decir creemos que el directo es una cosa fundamental y que puede ser muy interesante porque es una manera también de participar digamos con la gente de poder responder preguntas en tiempo real etc no olvidemos pero que va a haber errores vamos a hacerlo así de claro y los vamos a asumir es decir aquí nos vamos a equivocar esto no es un trabajo fácil esto no es un trabajo de cinco minutos y esto no es un trabajo que se puede hacer con pocos medios luego cada uno puede pensar lo que quiere puede decir lo que quiera y puede incluso pensar porque unos nos metemos en estas aventuras o porque no nos metemos realmente y yo lo voy a confesar sin ningún pudor lo he dicho al principio el mensaje en mi idea cuando he comentado más de una vez que yo estoy de paso aquí yo no me dedico a esto era salir del tema de estado de alarma y a partir de ahí pues dedicarme a mis cosas que entre nosotros también tengo cosas donde entretenerme y realmente a alguno le sorprenderá no creo que llegue a escribir nunca mis memorias la cantidad de mensajes que he llegado a recibir por privado pero no estoy hablando de cientos yo estoy hablando de miles de mensajes donde me pedían me solicitaban que por qué no volvía etcétera etcétera y en ese sentido aquí no hay ningún afán lucrativo ni ninguna historia de estas obviamente uno ha de pagar muchas cosas y uno si le dedica muchas horas ha de dedicarse al máximo que pueda dedicarse yo como he comentado no tengo ningún problema en decir que llevo días por decir literalmente desde que más o menos he tomado la decisión que debió ser sobre el miércoles aproximadamente yendo a dormir a las 5 de la mañana sin ningún problema y en ese sentido vamos a seguir con ese esfuerzo y espero que les guste esta nueva iniciativa este canal y sobre todo espero que el lunes ya podamos centrarnos directamente en información todas estas aclaraciones que hemos hecho dejarlas para hoy para el primer capítulo por llamarle de alguna manera si le podemos llamar capítulo y centrarnos a partir del lunes en la realidad que creo vamos a ser sinceros es lo que preocupa a este país en el fondo a la gente por vamos a decirlo como crítica incluso por cotilleo por marujeo por lo que sea puede hacerse pajas mentales con las relaciones o los conflictos imaginarios que hayamos pedido tener con estado de alarma yo desde aquí lo digo con rotundidad es decir contentos satisfechos de haber participado haber ayudado al crecimiento de estado de alarma ojalá les vaya bien y cada uno va por su camino vamos a decirlo así de claro es decir las cosas son así algunos tenemos una filosofía más centrada en otros temas otros tienen otro tipo de filosofía pero dentro del máximo respeto que es lo mismo que vamos a tener por las instituciones políticas y por las personas de las políticas que los excesos nunca nos deben hacer olvidar que lo que la gente quiere escuchar es la realidad y la realidad no mejora nunca ni con insultos ni con sueces ni con malas palabras ni con mentiras funciona explicando las cosas y que cada uno tenga la reflexión que considero oportuno para a partir de esa tomar sus decisiones como decíamos siempre muchas veces en esta alarma una frase que me ha hecho mucha gracia porque mucha gente repite dicho lo cual espero que esta nueva iniciativa les guste espero que este canal confirme las expectativas que tiene y deseo y me gustaría que todos o la mayoría sigan día tras día la información que vamos a intentar transmitir y lo dicho nos vamos a equivocar nos podemos equivocar aquí no tiramos cartas aquí no hacemos nada de eso aquí simplemente hacemos análisis análisis de política en la situación más excepcional es la guerra civil en España y simplemente eso requiere un esfuerzo grande y un esfuerzo en el que me gustaría remarcar que gracias a todos los mensajes que ha habido y a los patreons que están participando económicamente vamos a hacer con nuestra máxima voluntad y con nuestra máxima dedicación esperemos que les guste les emplazo ya para el lunes a la noche para el primer programa donde vamos a empezar a analizar la realidad de la España actual gracias a todos gracias a todos para el lunes a la noche gracias a todos